Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en Huawei MatePad SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Seguridad, está aquí, y luego aquí a la derecha buscamos la opción Más Ajustes, y buscamos Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas. Bueno, después de pulsar la opción, podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Firefox, al navegador Firefox. Hay que simplemente pulsar la aplicación y luego activar esta opción, Permitir Descargas de Aplicaciones, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo, suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!